¡Hey! ¿Qué tal estáis chicos? Este es un nuevo capítulo de Zelda. ¡Vamos ya! Fíjate que no te he visto por aquí, siempre y cuando te mantenga alejado de las catacumbas. Si quieres refugiarte, puedes quedarte en alguna de las casas de superficie. ¿De acuerdo? Pues vale. A ver si esto lo podemos abrir. ¿Qué tío? Mirad, es que... si lo puedo ver. Más o menos todo. Vamos a intentar meternos por algún sitio y ya está tío. Y vamos a ir. De ese sí, ya me conozco esto de él. Dios tío, qué miedo tío, las estatuas. A ver si nos podemos aquí sentar. Hacernos unas fotitos. Vaya, aquí en este Zelda no se puede hacer selfies, ¿no? No. Mirad, por aquí era donde... Dios tío, qué recuerdo tío, qué recuerdo tío. Por aquí era donde estaba el Mordona o como se llame. Esto es un madre mía tío. Es que esto encima es tan realista tío, una niebla. Un poco más tío me siento... Me puedo, tío, y sentí como que me estoy asfixiando. Mirad. Bueno, esto que es que están practicando como chicos. Porque esas estatuas se ven como chicos, ¿eh? Shio, como dicen ellos, ¿no? Ellas. A ver. Mirad, ¿lo veis? Por aquí se puede entrar. Bueno. Mirad. Una mujer y un hombre. Amor. Eso es lo que piensan, ¿no? Las sheikas. Bueno, ahí se va una clase de lucha. ¿Vale? Aquí no estudian matemáticas. Ahí estudian lucha, ¿no? Tienen ahí los muñecos para pegarles y cosas así. De nada, vamos a ver la de esto, ¿no? Que estamos de visita. De turistas. Somos en esta ciudad. Y bueno, ¿eh? Mira, esta niña tiene prohibido en verdad hablar conmigo, ¿eh? ¡Ah! ¿Eres un shio? Jo, me voy a meter en un lío si saben que hablo con alguien que no debería. Tengo que volver a las catacumbas cuanto antes. Toma ya. Venga. Adiós. Vamos a meter nosotros también en las catacumbas, ¿no? Ahora. Ah, rompe primero un jarrón de estos. Anda. Vale, que yo creo que estamos aguantando demasiado. Toma. ¿Lo veis? Estamos aguantando demasiado, tío. El no destrozar cosas. Y me está afectando la cabeza. Yo siempre lo digo. Yo si no destrozo cosas, no soy yo. Vamos a coger una manzanita. Mira, la primera vez que cojo una manzana, ya. A ver si la niña esa se ha dejado la puerta abierta en las catacumbas. Ya. ¡Pum! ¡Wow! Tú, niña, ¿sabías que he hablado con una persona? ¿Cómo vas a ir? ¿Te agradecerías? ¿Chiok? ¡Chi! ¡No! ¡Chi! Tienes que dejar pasar suavemente el aire entre la lengua y lo intentas pronunciarlo. ¡Chi! ¡Chiok! Significa chico en idioma gerudo. Yo ya me iba. Vale. Vamos a ver, tío. Que quiero entrar en la cosa esa. Tenemos que entrar, ¿vale? Sí o sí. Vamos a escalar. A poner una torcha. Vamos a ver. No. Vamos a ir de esta. A ir por... Vamos. A ir por la noche, ¿vale? A ver si por aquí hay algún sitio en el que caiga fuego. Sí hay. Vamos a coger lo de aquí, el fuego. Ahí no. Toma ya. Ya está. Ahí con eso vamos ahí. Vamos a dormir. Y vamos a aparecer por la noche. Porque por la noche cuando menos guardia hay. Porque como es de noche, pues ya está. Hasta la noche. Y después, si no, pues hasta la mañana. Y punto. Y si no, ya tiene que intentar disfrazar de mujer. Zelda, ¿vale? En la vida real, por favor. Y bueno, y pues eso. No nos vamos a meter ahí adentro. Y adentro. Y ya está. Venga. Ahí está. Tú pesa. ¿Eh? Madre mía, tío. Qué pesa. La gente aquí, ¿cómo trabaja? Anda ya, niña. Ponte a dormir. Pues nada. A dormir hasta la mañana. A ver. Y ya nos vamos a ir. Tío, ojalá hubiese aquí algún santuario. Algo así. Para poder reaparecer. Por aquí fácilmente. Pero es que, tío. No, no puedo. En verdad, tío. No se puede reaparecer ahí fácilmente. Esa todavía es la niña, tía. Ahí. Vamos a escalar. Ahí ya está. Por arriba siempre. Recuerda que siempre por la mirada. Aquí que hay. Este es el día del Riju. La primera página. Hoy he recibido un inquietante informe de Adine. Tracimiento del castillo. Una amicidosa. Aura maligna. Que hace enfermar a quienes la tocan. Link y la prisa se encuentran en la zona. Sin que confío en que lo entrevenga la siguiente. Acaba llegando un nuevo informe. Más inquietante. Le investigan. Desaparecieron. El castillo se elevó por los aires. Al mismo tiempo, multiple islas flotando. No se que. Vamos a la siguiente. Cada vez no tenemos lo peor. No se que. Si fuera poco. Ahora los heroes estamos en peligro. La tormenta de arena que se presentó. A vuelta de eso. Nada más que he dado más remedio. Ordenar la evacuación de toda la tribu. A las catatumbas. Les iba a acercarnos a la tormenta para investigar su origen. Pero nos atacaron los gifs. Todo. Unos monstruos misteriosos. ¿Qué será eso? Para algún motivo. Ni mi ataque fulminante. Una técnica que descubrí hace poco. No acierta a los monstruos. Hay mucha guerrera herida. Y no alcanzamos. Y no sé qué. La siguiente. El cinto de defensivo de los catacumbas. Es muy sólido. Por muy fuerte que sea. Los monstruos jamás lograrán atravesarlo. Esto es una suerte. Que vamos a contar con manantial subterrano. Que nos permita sobrevivir. No obstante. Debemos vigilar los canales. Para cerrarlo. Que nadie nos invade. A través de ello. A ver qué hay. Dónde hay. De nada. Que me servirá quedarme en los brazos. Y lamentarme por mi mala gestión de la situación. Dejará a Dine a cargo de las catacumbas. Y iré a practicar mi entrenamiento. Las ruinas del norte. Están relativamente cerca de la ciudad. Por lo que son un buen lugar para hacer pruebas. Me consume con preocupación. Pues nada. Suena de que mi buena amiga. Pues nada. Vamos a ir. Ya está. Teníamos que leer. Lo veis. Teníamos que escalar. Urgar en las cosas de la gente. ¿Ya veis? ¿No? Lo que os enseña el celda. No me digas, tío. Que va a empezar a haber. Una luna carmesí. O yo que sé. ¿No? Algo. ¡Mirad! Ya no. Por subir. Ya no hay de eso. Ya no hay tormenta. Da igual ya la tormenta. Vamos a intentar irnos. Irnos. Por ahí. ¿Vale? Y ya está. Y vamos a ir a la... De eso del norte. Como dice la niñeza. Ahí vale. No creo que vaya a poder subir. Por aquí. Así que vamos a ir por aquí. Vamos a ir. Al pedrusco más cercano. Que se pueda andar. Creo que es este. Y ahí a descansar. Aquí. No. Bueno, mirad. Vamos a ir a las ruinas. Que creo que es... Esa cosa de allí. Vale. Me acuerdo en este celda. Porque es en la zona esta, ¿no? Del celda ese antiguo. Del plazos de buen. Y por aquí creo que había morsas. Una de esas. No sé ya. Venga, ayúdame. Vamos. No, tío. Tío, que debería de haber sido un poder, tío. Porque tienen ahí lo típico de que eso... Oye, ¿se dan eso los gismos? Porque madre mía. Normal que no se puedan derrotarse. Ni yo puedo derrotarlos. Por ahora, claro, ¿no? Y bueno, mira lo bueno de aquí. Es que ahora no hace calor, ¿eh? Por aquí. Vamos a escalar ahí. Ya, por aquí se puede escalar bien, así. Ya, tío. ¿Sabéis esto qué es? ¿No? ¿Sabéis? Con esto... Voy a ponérselo a esto. No, 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 no. No llamanos morsas, por favor. Toma ya. What the fuck. Yo no tengo ni idea... ...de qué es esto. No me preguntéis. Tan solo sí que creo que a lo mejor... ...pues deberíamos de seguir la luz. No me preguntéis por qué. A lo mejor estoy loco. No sé. Ahora vamos a escalar primero esto, ¿vale? ...para estar más arriba. A lo mejor, pues... ...más arriba no... Bueno. Más arriba. Esto no es más arriba, pero bueno. Vamos a ir para allá, ¿no? A ver qué es. ¡Mirad! Vale, vamos a ir. Vamos a bajar así, mirad. Vamos. Vamos ahora... ...a comernos algo, tío. Que si no se va a desmayar este niño. Toma una manzanita. Una sandía, una sandía, una sandía. Mira, tío, es que sigue y sigue, tío, la luz. Oye, ¿por qué se está... ...uniendo todavía de calor? Todavía, tío, no sé ni... ...dónde está Link. ¡Mirad qué hay ahí, tío! Para... ...vamos a ir allí. Vaya, para si pasa algo, pues mira... ...nos podemos teletransportar. Y ya está, ¿no? ¡Eh! ¿Qué estoy viendo, tío? ¡No! ¡No! Esa ya, tío, esto es... ...lo peor. ...a lo mejor se matan entre ellos. What the fuck? A ver, yo voy a subir. Me da igual, ¿vale? No sé dónde me van a dejar. Ahora. Así que, pues, nada, ¿vale? Pues me van a dejar en un sitio mejor, con más vida. Y punto. Ya, están un poco lejillos, eh, de... ...la cosa esa. No sé, tío, dónde deberían de estar las ruigas esas, pero bueno. Ya, ya está. Hace mucha calor. A ver. Y ahí está. Menos mal, tío. Menos mal, ya está. Vamos a hacerlo, ¿vale? También está de eso, de esta mazmorra. Siguiente. Eh, caberga el poder y confinar y purificar el mal arcaico. ¿Qué? A partir de este punto está prohibido emplear ningún utensilio del exterior. Tío, qué extraño, eh. ¡Ay, mira! A ver, de primera, vale. Esto está tirado, eh. Solo digo eso. Vale, no. No, 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 no. No, 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 no. A ver si teníamos ropas. Por aquí no. Vale. Ay, Dios. Dios, tío, qué tonto. Ay, no. Dios, Link, pero... Tío, es que se pone a empujar a la cosa. En vez de hacerme caso. Uf. Ya, vamos a ver que pasen por la cosa esta. ¡Guau, guau! ¡No! ¡Mierda! A ver, lo vamos a hacer, ¿vale? Lo veis. O sea, es que es así, tío. Pero es que Link se había puesto antes a empujar a una de las cajas ahí por la cara. Y pues nada, ¿vale? Que quiere en que hagan, ¿no? Lo típico ahí de que, pues, se muera y ya está. Venga, a ver. No sé qué va a hacer eso de purificar el mal arcaico y todo eso. No sé qué va a pasar después de esta mazmorra. Vale, si va... Porque obviamente la tormenta, pues, no la va a quitar, ¿vale? Y nada, pero bueno, a saber, ¿no? ¿Qué me darán? Aquí encima no se puede... Ah, no, mira, sí se puede utilizar el palatente. ¡Uf! ¡Juan! Parece da igual la caja. Mira, tío, esto. ¿Eso qué es? Mira. ¡Joder! Tío, mira, fotos ahí ya, ¿no? Mira, te Intelligence que can jumpan. Tío, mira. ¿Qué, como la pizza? Mira. Mira. La Mira. 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 Vale, voy a comer esto y ya está, vale Uff, solo tengo uno Toma Vamos a hacer que se maten a ellos mismos Wow Wow Vamos a conseguir No Wow, tío, no va, cómo me va a salir Me va a saltar el hombre este volando, cómo salió el link Vale, venga, vamos a intentarlo una vez más O mi tío Sí Ya sé Uff A ver Ah, qué lince de eso Voy a lanzarle una flecha al que está por ahí lanzando flechas, vale Pues le voy a lanzar una flecha sin que de esto Ya Toma Fuera Oye tío, bueno, mata al instante Tío, mirad Que en realidad Va a ser así, ¿no? A ver si está Sí, va que sí ¿Lo veis? Lo mirad de ahora Tío, que se vigila la cámara Vale, tenemos que matar a todos esos, ¿vale? Toma Vale ¿Qué? 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 Ah, f**k. Toma ya. Venga, venga. Mia, mia, mia. Bomba. Oh. What? Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Oh. ¡No! ¡Dale! ¡Buah! Menos mal. Toma. ¡Uff! Tío, pero ¿por qué no se da la vuelta, tío, el Link? Tío, si el Link se dice, tío, la vuelta y se fija, hace como los otros se le da ahí bien, cada vez que voy así, tío, no vea, ¿eh? Madre mía, tío, es que me fija ahí, pero mira, le doy. Ahora sí. A ver, pero le estaba dando, tío, y no quería. Toma ya. Toma. Vamos a dar ahora al otro con esto. Tío. 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 Tío.